hola soy daniel castillo de bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial estamos con esta impresora epson xp3100 y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar un sistema continuo con tinta de sublimación y por tanto vamos a convertir esta impresora en una impresora para sublimar en el vídeo anterior vimos cómo implantarle el sistema sin chip a esta impresora de este modo lo que hacemos es deshabilitar el control que tienen los chips de los cartuchos en la impresora o la impresora con los chips de modo que el nivel de tinta siempre va a indicar lleno es decir los niveles al cien por cien nunca van a dar error de cartucho o nivel de tinta bajo o no se detecta el cartucho esto es la gran ventaja del sistema sin chip aquí arriba te dejamos el enlace al vídeo donde hicimos sin chip a esta impresora epson xp3100 como puedes ver los niveles de tinta a pesar de no tener cartuchos puestos están al cien por cien esto es un sistema continuo como ves un conjunto de cartuchos unos tubos que conducen a unos depósitos estos cartuchos concretamente como puedes ver pues no equipan chip ya que no les hace falta vamos a ver estos depósitos como son llevan esta etapa de unión que es la que bueno luego quedará si queremos fijada la impresora y los depósitos quedarán anclados a este soporte ves que lleva un sistema de bloqueo de paso de tinta aquí esta palanquita de color naranja si la giramos lo que hace es que digamos estrangula los tubos para bloquear el paso de tinta si en algún momento queremos este objetivo o necesitamos hacer esto aquí podemos ver estos orificios que son los orificios de entrada de tinta por aquí es donde vamos a cargar de tinta los depósitos y como siempre te decimos utiliza tinta de una marca reconocida para evitar problemas en el cabezal y obtener siempre la mejor calidad en tus impresiones bueno le ponemos el adaptador a la botella para poder introducir la tinta de forma más cómoda y bueno pues vamos simplemente llenando el depósito empezamos por el depósito de la derecha que es el cian como puedes ver luego magenta amarillo y por último la izquierda del todo el color negro bueno pues llenamos el depósito hasta que esté lleno y una vez lleno el depósito le vamos a poner el tapón citó este orificio más grande como hemos visto es el orificio de entrada de tinta y el otro chiquitito que tiene ahí que es el que estamos tapando ahora es el de respiración este orificio debemos dejarlo destapado cuando pongamos en marcha el sistema ahora lo hemos tapado pues para evitar que se pudiera salir la tinta durante la manipulación de los depósitos ya tenemos los cuatro colores o los cuatro depósitos llenos de tinta y ahora lo que vamos a hacer es transferir esa tinta hasta los cartuchos y que queden estos llenos de tinta vemos que al quitar el tapón citó de respiración del cartucho pues la tinta comienza a circular y con la ayuda de la jeringa la vamos a introducir en este orificio que acabamos de destapar e iremos extrayendo el aire de esta manera vamos a ver cómo la tinta va llegando hasta el cartucho y por tanto lo va llenando el objetivo obviamente es llenar el cartucho que el cartucho quede completamente lleno de tinta y además extraer todo el aire posible de dentro del cartucho por eso vas a ver cómo vamos a inclinar el cartucho de esta manera para que el aire vaya yendo hacia la parte superior donde está la salida y con la jeringa lo vayamos extrayendo si queda alguna burbujita no pasa nada lo importante es bueno por dentro de lo que podamos extraer todo el aire posible yo ahora le voy a dar también unos pequeños golpecitos aquí al cartucho para que de esta manera esas burbujitas que se hayan podido quedar ahí cogidas damos aquí unos pequeños golpes pues bueno vayan yendo hacia arriba como hemos comentado y al extraer con la jeringa pues bueno salga todo el aire posible de todos modos ahora verás como es imposible que quede completamente sin aire porque cuando quitemos la jeringa siempre va a haber un retroceso de tinta hacia atrás y va a entrar un poquito de aire pero luego ya veremos que esto no es ningún inconveniente y ningún problema tenemos preparado ya el tapón citó y ahora quitamos la jeringa e inmediatamente ponemos el tapón vale para como decimos que entre el menor aire posible bien ya tenemos los cuatro colores llenos de tinta los cuatro cartuchos y como puedes ver en los tubos ha quedado aire es lo que comentamos esto no es ningún problema es completamente normal que quede este pequeño aire aquí en la entrada de los tubos y ahora veremos cuando lo adaptemos a la impresora como esto queda en la parte interior de los cartuchos ya tenemos el sistema continuo preparado para instalar en la impresora bien nos vamos a la impresora y ya vamos a colocar el conjunto de cartuchos en el carro de cartuchos aquí tenemos ya como vemos los cartuchos llenos de tinta movemos un poquito el carro hacia la izquierda para poder colocar el conjunto de cartuchos es importante hacer fuerza presionar bien fuerte hasta que escuchemos el clic de anclaje de cada uno de los cartuchos ahora vamos a colocar la manguera en sus posicionadores aquí en la parte superior hemos colocado uno quedaría así y en el lateral pondremos otro llevan una cinta también adhesiva de doble cara y lo vamos a pegar justamente aquí para que la manguera no interfiera en el funcionamiento del sistema luego si tienes un alambre citó puedes recoger un poquito la manguera para que quede más recogida y así es como va a quedar el sistema instalado ya en la impresora bien vamos a ponerla en marcha y lo primero que vamos a hacer son dos limpiezas del cabezal y porque dos limpiezas porque durante la primera limpieza la impresora no carga prácticamente tinta entonces es en la segunda limpieza cuando la impresora carga tinta y por tanto vamos a ver cómo el aire que hay en los tubos pasa al interior de los cartuchos y de esta manera el aire va a quedar en la parte superior de los mismos cuando termine esta limpieza lo que haremos será extraer un test de inyectores para ver si la calidad de impresión es correcta vamos a ver qué tal sale este test de inyectores y ahí vemos cómo sale muy bien y no falta ningún segmento aquí a este soporte hemos aplicado unas cintas adhesivas de doble cara para que quede pegado a la impresora y de esta forma quedará cogido y no habrá riesgo de que sin querer podamos bueno tumbar los depósitos o bueno que se nos puedan caer los levantaremos hacia arriba para desbloquearlos y de esta manera si tuviéramos que recargar de tinta los tumbamos rellenamos de tinta y los volvemos a colocar en su soporte si te molesta los tubos ahí y los quieres recoger en la pared trasera bueno pues simplemente los atas ahí detrás y ya está y hasta aquí el tutorial de hoy donde hemos podido ver cómo a esta impresora que tiene instalado el sistema sin chip y que siempre va a marcar nivel de tinta al 100% le hemos adaptado un sistema continuo con tinta de sublimación y de esta manera será una impresora para sublimación y personalizar nuestros objetos espero que este vídeo te haya sido de ayuda si es así ya sabes que tú también nos puedes ayudar a nosotros solamente con darnos un dedito arriba comentar o suscribirte a nuestro canal muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y te esperamos en nuestro próximo tutorial hasta luego nos vemos